Yo creo que todas las cosas en esta tierra tienen un propósito, tienen un plan. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! 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 Estoy tomando un medicamento Ya los que están tristes, los ponen contentos Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Corazones viejos, los ponen nuevos Los corazones viejos, los ponen nuevos El medicamento se llama Jesús El medicamento se llama Jesús Yo no sé muy bien, si lo sabes tú Yo no sé muy bien, si lo sabes tú Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Que a todo el que aprueba, los ponen contentos Que a todo el que aprueba, los ponen contentos Tú que estás en cama, tú que estás enfermo Tú que estás en cama, tú que estás enfermo Mira, trata y prueba el medicamento Mira, trata y prueba el medicamento El medicamento se llama Jesús El medicamento se llama Jesús Yo no sé muy bien, si lo sabes tú Yo no sé muy bien, si lo sabes tú No deja llorar, aunque estés enfermo No deja llorar, aunque estés enfermo Recuerda que el oro se prueba en el fuego Recuerda que el oro se prueba en el fuego Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Que a todo el que aprueba, lo pone contento Que a todo el que aprueba, lo pone contento Jesús le dijo, le dijo a Pedro Jesús le dijo, le dijo a Pedro Supe a la vaca, no tengas miedo Supe a la vaca, no tengas miedo Estoy cantando con mis hermanos Estoy cantando con mis hermanos No me preguntes cuando nos vamos No me preguntes cuando nos vamos Si vas a Montenegro, avísame tú Si vas a Montenegro, avísame tú Tomando saludos a la placa azul A Pedro nos bajos en la placa azul Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Estoy tomando un medicamento Yo estoy contento El medicamento El medicamento El medicamento El medicamento Abriendo surco Seguimos abriendo surco Con toditos los hermanos Que quieran darnos la mano Para seguir este asunto Es por eso que pregunto Si hay alguien que tenga fe Que ha recibido poder Que nuestras fuerzas unamos Para que juntos podamos Darle duro a Lucifer Para que juntos podamos Darle duro a Lucifer Surco, tenemos a mí Pues si la iglesia se une Veremos quién puede más Contra las fuerzas del mal Arduamente lucharemos Hasta que juntos logremos Darle duro a Satanás Hasta que juntos logremos Darle duro a Satanás Surco, tenemos a mí Seguimos abriendo surco Con toditos los hermanos Que quieren que en el arado Pongamos las manos juntos Y si la tierra es arada Luego vendrá el sembrador Y su semilla de amor Semblará en los corazones Para que los pecadores Se conviertan al Señor Para que los pecadores Se conviertan al Señor Surco, queremos a mí Alabanza de monte adentro Así es como lo siento Surco, queremos a mí Seguimos abriendo surco Surco, queremos a mí Con toditos los hermanos Surco, queremos a mí anyone es el arado Surco, queremos a mí Contra la mano juntos Surco, queremos a mí Ay, dole, dole Surco, queremos a mí Ay, no. Ay, no, dole, dole Surco, queremos a mí Surco, queremos a mí Surco, queremos a mí Ustedes yess a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!